Muy buenas gente, bienvenidos. Alien Isolation, y nada, como estabais poniéndole, nos están contactando de la Torrents, está lo de la caja negra, lo de la Nostromos, y teníamos de misión contactar a la Torrents, que supongo que estará aquí delante de la base de comunicaciones. He visto la puerta de esa, vale, ahora lo iremos a mirar, pero me imaginaba que sería aquí. Hostia. ¿Estos eran amigos? ¿O no? ¿O estamos en zona que no se puede pasar? Hola. No parecen muy amigos, ¿no? ¿Me pega? Sí, me pega, sí. Podemos pegar, sí. Pues, mana, nos dan la bienvenida en esta zona. Vamos a ver si me los puedo cargar a hostias, gente. Tú colgado. Hostia. Hijo de puta. La puntería en el culo, eh. Eso es. Pírate. Loco. Pero moridos, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿En serio? Lo estaba recargando. Desgraciado. Que va, una bala... ¿Pero cómo recargas tú? ¿Te mueras, coño? Hostia, santa. Pues... No sé si me los voy a poder cargar, eh. Tiene pinta que no. O sea, si van aguantando balas aquí en la cabeza como esponjas, dudo que se los pueda matar. Número de registro MS-17760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Me requieren cambio. Aquí va a contar la incavitada de la Torrents. Llevamos a tres pasajeros en una misión de... Vamos a mirar aquí por aquí. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros de puerto. Cambio. Con esto... Bueno... Quizá los veo... Es que no me gusta mucho el radar este, ya os lo digo. Porque... Te los encuentras justo delante. O sea, cuando sale la señal... A ver, tenemos... Sin acceso... Y las comunicaciones. Vale, vamos a mirar esto primero. Joder... Una bengala... Esta de aquí... Esta de aquí... Fácil... Me estaba fijando, o sea, realmente hay mucho tiempo para resolverlo. Nos quedaban 13 segundos o algo así. O sea, que... Es facilillo. Y esta... Creo que es la primera máquina con el primer ordenador que me encuentro que necesita descodificarlo. O sea, curioso. Llamada de la Torrents. Aquí Dayan Berlain, capitana de la Torrents. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro... Esto es lo que acabamos de escuchar. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cambio. Esto es lo que estábamos escuchando. Compartida... Operación no permitida... Esto no es si se puede leer realmente... Obteniendo tarjetas o lo que sea. Es que no sé si es Lore que está bloqueado. No sé. Audios... Daños en la Torrents. Soy Berlain desde la Torrents. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Sebastopol! ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? ¡Responda, por favor! La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... Vale. Esto es lo que ha pasado al principio, si os acordáis. Ha habido la explosión en la Sebastopol y están avisando, por bueno, de lo que está comentando ahí. Que la nave donde veníamos nosotros, pues está no operativa. O sea que estamos jodidos aquí y allí. Aquí, Weitz. Mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. No se acerque y envíe ayuda. Pues vaya tela. Significa que donde vamos a ir ahora no funcionará. Bueno, digo yo. Aquí, Weitz. Mariscal colonial de la estación Sebastopol. A ver, que me he dejado los sistemas. No se acerque grave. Las comunicaciones externas no funcionan. ¿Qué sí? Vale, pues aquí no había nada. Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitábamos ayuda. No me dejó nada, ¿no? Terminado de acceso. Ah, sí. Como había aparecido antes. Esto no es nada. No hay nadie, ¿no? Hostia. Un conductor. Vale. Quiero ver esto primero. A ver qué hace. Lo de zigzag. Señal de la cámara y purificación del aire. No sé. Claro, esto creo que me interesa tenerlo conectado. Porque si no se vienen los aliens, ¿no? Y por aquí me imagino que es para despistar a los robots. Vale, los deberíamos ver desde aquí. Ahí está uno, sí. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Bueno. Esto... ¿Cómo está? Vamos a echar un vistazo aquí. Lo de Apolo, a ver, debe ser como sistema operativo. Es lo que gestiona los pasajeros de la nave, ¿no? Si no recuerdo mal, antes no se han registrado aquí en el sistema Apolo. Y creo que se encarga de eso. También tiene, por lo visto, control sobre las comunicaciones y más cosas. O sea, debe ser eso. La inteligencia cerebro de la nave. Y aquí vamos a parar. Esto es el principio. Esto es esto, ¿no? Ah, vale, vale. O sea, porque cuando estamos así está borroso detrás. Y si le doy así, pues puedo ver mejor lo que pasa delante. Pero bueno, a ver. Ni se gana tampoco tanto. Vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos un calvito. Aquí tenemos un calvito. Es esta su bola, ¿no? Es esta su bola, ¿no? Me cago en su puta vida. Esto cerrado. Vamos a ir al hoyolo, gente. Soldador iónico. De puta madre. No. No. Que me dejes. No sé si me voy a poder escapar, ¿eh? Cabrones. Carbonizados, ¿no? Por aquí. No. Está cerrado. Nervo. Cabrones. Carbonizados, ¿no? Por ahí hay sitio. Ojo. ¿Pero dónde coño estáis? De puta madre. Quitad. Cabrón. Vaya susto. Había una puerta verde ahí, pero no sé si podía llegar. Vaya susto el cablanazo. A ver que hay aquí. Agresivo. Para ayudarte. Hace la presión del camino. Claro, me va a tocar hacer una run de coger todas las cosas. Si me matan otra vez. Pero... Quiero ver si puedo pasar. ¿Dónde coño estabas, tío? Es que no lo veo, ¿eh? Ahí. Permita que le explique los protocolos de seguridad. Me ha pillado ya. Uy. Por... Creo que no. ¿Con quién hablabas, locazo? Empiezas. Ahí. Eso es. Eso es. Oye, oye. Todo lo tuyo. Zonas de monitores. Taquillas. Ahí hay otro calvito, ¿eh? Me van a pillar casi seguro. Hola. ¿Hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Hola. Loco. Me cago en la boca. ¡Mira! Y si alguien oye esto, necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Escucha de aquí. Me cago en Dios. Me cago en su vida. Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Enter there. ¿De dónde estoy yendo? Tenemos un punto de guardado, ¿eh? En esa zona. Por favor, respondan. Por favor, respondan. Por favor, respondan. A ver, digo yo que esta gente, los robots estos, harán su patrulla, no verán nada. ¿Qué? Y se piran, iba a decir. Yo que sé. Pero loco. Joder. Putos perritos guardianes. Me da loco, tío, que esto no vale. Ahora... Mala, creo que se ha pirado. Guardado, joder. Mina, taquillas... Pillezas, estamos al máximo. A ver si puedo construir alguna cosa. Aquí, si os fijáis, pues tengo esto en rojo. Significará que no. Solución curativa, me faltan... Era un sensor, eso. No, jeringas. La mina PEM igual. Vale, pues no puedo hacer nada. Sistema de alarmas. Señal de cámara de iluminación. Necesita dos. ¿Esta habitación cuál es? Lo de la luz no sé si es mejor o peor, ¿eh? Pero, bueno, se puede probar. Estaría aquí eso. ¿Qué coño es esto? No entiendo qué quiere que haga aquí, ¿eh? Utiliza la derecha y la izquierda para equilibrar los valores. Pero, entendía que... Tuviese que poner un valor... Un voltaje igual, pues no sé. Ah, coño, vale, vale. Que los de abajo no se mueven. Mira qué tontería, ¿eh? Mira qué tontería. ¡Samuels! ¡Estás vivo! ¡Soy Ripley! ¡Ripley! ¡Veidora, Ripley! ¡Estábamos preocupados! ¡Creíamos! ¡He llegado! ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixxon tiene este sitio cerrado. A Cali canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixxon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. El alien. Es un ser vivo. De un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso. Tú y Taylor tenemos que... Ripley, Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrance? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Pues lo hemos conseguido. Nos hemos puesto en contacto con la Torrance. Comunicación no autorizada. No me jodas, tío. Por eso espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixxon. Le atenderemos en un asistante. De puta mal de nuevo. ¿Y ahora qué? Vuelve por Sixxon Combs para escapar. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. Hostia, tengo que repetir esto. No, no, es diferente. Creo que es arriba, izquierda y abajo. Pero va rápido esto. Vale. Pues sí. A ver. Falta una. Vale. ¿Me la das? Please. ¿Estás vivo? Vale, sí. Se lía. Nice. Quiero guardar, gente. ¿Me vas a dejar? Planos de mina. Vale. Es que se me imagínate, ¿sabes? Cada vez haciendo el puto puzzle. No, no. Cabrones. Por aquí es por donde he dado la vuelta. Este voy a tener que aprender cómo esquivarlo, ¿eh? Joder. Este voy a tener que aprender cómo esquivarlo. Permanezca a la espera. Ahí. Este está muerto. A lo mejor es que se lo pueden matar, ¿eh? Ah, por aquí. Esta es la central de comunicación. ¿Qué está haciendo aquí? Los visitantes deben presentarse en recepción. Putos trolasos. Me saldrá bien la jugada, gente. Me voy por arriba. Y le meto la esquivada, ¿no? Que no sé si me van a escuchar. ¿Me da tiempo? Dime que sí, please. Dale, dale. Putos robots, tío. Vale, tenemos algún punto de guardado por aquí. Es que esto, ¿dónde es, loco? Esto es, eh... Claro, es justo subir, ¿no? El ascensor. Pero están los robots, o sea... Ni de coña. Vamos a tirar recta, ¿eh? Este es el que se han cargado antes. Ellos. No. ¡Suscríbete! De momento esto parece que bien. Claro, por aquí. Creo que estoy escuchando algo, por arriba. Vale. No veo a nadie. Ojo. ¿Aquí qué teníamos? Control de la puerta. Vale, de sistemas. Creo que aquí es donde habíamos los accesos, ¿no? Para que nos pudiésemos colar. Le hacemos... Es que este no se está mirando. Está mirando hacia allí, ¿no? Me... La sorpresita. Joder. Digo... Me pongo a correr y ya está. Y que le dan por culo. No, tío. Bueno, gente. Pues le hago un corte, ¿vale? Nos vemos ahí... Donde me acaban de matar. Vamos a tener una nueva y random. Es que es lo que no hay. Pero mungkin quiero decirte. No, el tiempo para que quede. Vamos a salir de la puerta. Tendremos a la puerta. No, el tiempo para que nos descanara. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No, el tiempo para que nos descanara. Vamos a la puerta. ¡Suscríbete! Vale. Vale, gente, pues aquí es donde me han matado. Creo que de aquí abajo viene el puto alien, ¿no? Quizá... Quiero ver si cae o no cae. Pues qué troco. Soy económico. Si ya un tanto me cuadra, hay nadie. Ya me lo cuentas mañana. Joder. No, tío. Pero esto no vale, loco. A ver, gente, cómo hacemos esto, porque el puto alien está que la acecha, ¿eh? Quizá no quiere que vaya por la izquierda, macho. A ver... Diviértete con el maldito robot. No, no hace falta. Ya me lo sé. ¿Está viniendo o...? ¡Había una explosión! ¡Ha explotado el estabilizador! ¡Responded! ¡Por favor, responded! Bueno, quizá por eso no podía pasar sin que me atacasen. ¿Responder cómo? Hay algo aquí que no estoy viendo. Brillaría más, ¿no? Allí tenemos distracciones. Esto está activo. Allí tenemos más. Vale, es lo mismo. Venga conmigo, por favor. Es que me han pillado. No quiero. Déjame... ¿Dónde estás? No sé si podía responder por aquí. Me vais a dejar. Y por allí había salido... No, tío. No me jodas. Me estáis jodiendo vivos, ¿eh? ¿Por dónde se supone que tenga que ir, loco? Vamos a intentar tirar recto. Ojo, porque esto... Sigue hasta activo. Vale. Corre. Ripley. Muévete, coño. Cabrón. Esos que hay detrás es un puto robot, ¿no? Dale, dale. Al lobby. Ni mires. Al que estaba vigilando, creo que era. Joder, la zonita. Si, al final lo más fácil es tirar para adelante corriendo. Pero, coño. Había la zona esa donde estaba la alien acechando. Y... Me ha caído bien, ¿eh? Eso suena que también está por aquí. A ver. Punto de guardado. Allí al fondo... Vale, abajo, sí. Abajo. Ahora es cuando me mata aquí, en tratación. Era todo recto, sí, ¿no? Sí. A ver si no encontramos robots por aquí. Vale. Vale, bien. Voy. Voy. Estación con conexiones a Sicson Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Flipa, gente. Lo he esquivado, pero por los pelos, ¿no? ¿Qué coño ha pasado aquí? Necesito ver cuándo está ese operativo de nuevo. Nuestro personal humano y sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol. Joder. Pírate, cabrón. Pírate, cabrón. Pírate, cabrón. No sé qué pasa. Voy a salir a ver qué pasa. Bueno, ya te ha dado un paseito, ¿no? Se baja de nuevo Es así de... Es así de caos, ¿no? Posiblemente Bueno, gente, en cualquier caso Lo dejo aquí en este capítulo Supongo que tenemos que coger este transporte Si no, vuelve con Samuels y Taylor En la estación de tránsito Ahora lo miraré, ¿vale? Supongo que sí, que tendremos que continuar por aquí Y nada, bueno, nos hemos puesto en contacto con la Torrents Nos han dado la bienvenida en esa zona de seguridad Los robots Que parecía esto de Atomic Heart Y, bueno, hemos salido con vida, ¿eh? Ante todo pronóstico Así que, gente, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Gracias.